Quieren tirarnos al fuego, pero si salimos del fuego, entonces ¿dónde vamos a caer? Si ese niño no tenía nada, entonces dime qué tengo para perder Y ahora no vamos pa' arriba más, saben que siempre estoy sonando night Estamos visiando por la night, vamos fly como un trap star Estamos con lo mismo de siempre, llegamos ponemos el ambiente Otro nivel pero el mismo de siempre Estamos haciendo a los 17 mientras tú lo intentas a los 26 Ahora a algunos les duele mi name, están tan perdidos, no saben qué hacer Yo ya me encontré y de los oscuros al rap, y de los oscuros al rap Hoy no pueden pararme, si no lo pudieron hallar Poquito a poquito, mira mami que no vamos a ser ricos Siento yo lo soñaba desde chico, a eso que me tiraban a los ricos Es difícil llegar hasta arriba para ser el número uno Pero este camino, si tienen que hacerlo, estoy seguro Cuántas veces me he caído, pero me levanto para comerme el mundo Cuántas veces me he caído, pero lo haremos mami Viste la ojo, estoy tirándose fuego, pero si salimos del fuego Entonces, ¿dónde vamos a caer? Si ese niño no tenía nada, entonces dime qué tengo para perder Y ahora nos vamos pa' arriba, man Saben que siempre estoy sonando night Estamos visiando por la night Vamos a ir como un trap star Allí en el mar Poquito a poquito, mira mami que no vamos a ver